¿Qué es la obesidad? En su intervención, Laura del Rocío destacó la preocupación que representa para el gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero el hecho de que el 73% de la población guerrerense padezca obesidad y sobrepeso, porque esta enfermedad deriva en diabetes, hipertensión arterial, infartos, insuficiencia renal, ceguera o pie diabético, que en la mayoría de los casos termina con la amputación de miembros. Dijo que el DIF Guerrero ha impulsado la organización de 10.000 personas que actualmente participan en grupos de activación física tan solo en el puerto de Acapulco, quienes han recibido apoyo de activadores físicos, entrega de grabadoras y pantallas, a fin de que cumplan la meta de realizar diariamente una hora de baile. Agregó que de acuerdo a las estadísticas, la diabetes en adultos y niños va en aumento y dentro de algunos años no se tendrá la capacidad de atender a la población afectada en los hospitales por las diversas consecuencias que genera esta enfermedad. En la reunión se propuso realizar un censo de la población identificada con obesidad en niños y adultos, traducir guías de alimentación a lenguas indígenas, implementar semanas de la salud para detectar sobrepeso y diabetes y canalizar a prediabéticos y diabéticos a clínicas especializadas, entre otras medidas. Para GM Noticias, Avisaí Clavel.